... Bueno, este año FIAR tiene, creo, un dato central, que es contar con cuatro salones especializados que van a estar presentando innovaciones en productos, tanto en materia prima como en equipamiento y en maquinaria, pero además la demostración en vivo del funcionamiento de ese equipamiento y de esa maquinaria, eso nos posibilita complementar la feria estática, la exhibición de la producción de Rosario, de la región, que tradicionalmente ha sido FIAR, con cuatro espacios, cuatro salones donde va a haber expertos, donde va a haber técnicos, donde va a haber operarios, especialistas, justamente trabajando y operando la maquinaria en vivo y dando algunas clases y charlas técnicas sobre el uso de determinado equipamiento. En el caso de Expo Panificados, una línea de producción completa, desde la elaboración de distintos productos hasta la exhibidora comercial, en el caso del salón de pasta fresca, de la misma manera, y por último, un espacio de Expo Gourmet, donde jefes de cocina, titulares de los restaurantes y comercios de la ciudad, van a estar exhibiendo también el equipamiento en vivo. Tenemos una mayor superficie y una superficie que ya está colmada, lamentablemente con empresarios que no han podido participar de esta edición por falta de espacio, y con salones especializados que en esta oportunidad les hemos dado mucha más relevancia. En el sector de Panaderos, por ejemplo, tenemos 400 metros cuadrados, donde hay todo un equipo de panificación para demostrar y hacer clase y capacitar sobre la producción de distintos tipos de productos, desde la materia prima al producto final. En el sector de Vino, más de 20 bodegas de alta gama van a estar participando, que todos los días van a estar haciendo degustación y meridaje con distintos productos que tienen que ver con quesos y fiambre. Y en el sector gourmet, siete chefs destacados de la región van a estar dándonos a degustar y mostrando cómo se elaboran los platos especiales con distintos productos, carnes no tradicionales, típicas, fiambres, pastas, quesos. En realidad, estos salones han tomado mucha relevancia en esta oportunidad y apostamos muy fuerte en ellos. De estos nuevos espacios que realmente van a ir creciendo seguramente en el tiempo, estamos destacando el sector de la industria frigorífica, donde está concentrado casi toda la oferta en tecnología y aditivos para la industria. Bueno, y sumado a eso, las rondas de negocios de carácter internacional y a las de mercado interno, que están organizadas por la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados, le dan al participante una posibilidad mayor de concretar verdaderos negocios. ¡Gracias!